La vida no te ha tratado tan mal Si la gente te quiere, te ve como una persona delicada, sensible, le gustas a la gente, pero cuando te enojas, pues ahí sí sale el otro pececito, ahora sí que como Géminis, que le sale el gemelo malo, a ti te sale el tiburón blanco, por un lado un pececito dorado todo agradable y lindo, pero por el otro un tiburón blanco con siete hileras de dientes. Este no hay que dejarlo salir esta semana porque me puedes desbaratar en cinco minutos lo que has hecho a lo largo de año. Y esto va sobre todo en casa, con la familia, no hay que confiarnos de que es que ya me conocen, es que ya saben cómo soy, porque pues hay ocasiones que también la familia trae sus problemas, tienen por ahí pues sus propios problemas. No van a estar muy de acuerdo en tener que estar adivinando de qué humor está Piscis. Esto va en general con los amigos, en el trabajo, con la pareja, si es que la tienen. Hay que moderarnos, no hay que estar tan al pendiente de lo que piensan los demás de nosotros y mucho menos mortificarnos por eso que piensan las personas. Lo único que nos debe de interesar es lo que piense nuestro jefe, porque ese nos paga. En casa, nuestros padres o nuestro marido o nuestra mujer, porque es la gente con la que convivimos nuestro día a día. Y fuera de ahí, mis angelitos, que ni les preocupe. Esa semana, mis angelitos, si van a batallar un poquito con eso de tratar de llevar un control sobre sus emociones. Y pues el consejo que les doy yo siempre, cuando andan así, hay que alejarnos de las personas que ya sabemos nosotros que nos pueden sacar de quisi. Digo, para que nos arriesgamos. Y bueno, en el amor para las parejas. Bueno, mis angelitos, ustedes, pues como ya lo dije, son muy amados. Hay que tratar de mantener la armonía en el hogar, porque fíjense que si tienen parejas, ya sean hombres o mujeres, que nunca les contestan, que siempre tratan de conciliar, esta semana se pueden llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque no es bueno que llevemos a la pareja a sus límites. Nos reconocemos muy bien a la persona con la que vivimos. Así es de que vamos a evitar cosas que sabemos de antemano que le molestan. Tantito que podamos llegar a molestar a nuestra pareja. Y tantito que andemos nosotros agresivos, tristes, deprimidos, o de repente muy emocionales, aunque no andemos deprimidos. Eso nos puede llevar a tener muchos pleitos en la semana. Y yo creo que no vale la pena. Vamos comenzando el año. La mayoría de los piscis van a tener un año bastante agradable para que no lo echamos a perder. Si hay algo que platicar, lo platicamos de buena manera y evitamos, por favor, la confrontación. Uno de los grandes problemas con los que nos va a tocar lidiar a la mayoría de nosotros son los problemas con la familia, sobre todo con la política. Así es de que hay que tener mucho cuidado, mis angelitos, con todo lo que sea de familia. Si de repente nuestra pareja empieza a mencionar a nuestra familia o nosotros a la familia de nuestra pareja, con toda seguridad va a haber una discusión. Hay que tratar, mis angelitos, de no enojarnos dentro de nuestro hogar por problemas de terceros, que nos preocupe lo que pasa dentro de nuestro hogar. Y si, no sé, si de repente el ayudar a un familiar o el hablar mucho con un familiar o salir mucho con uno o un familiar está ocasionando problemas en el hogar, pues hay que trabajar en eso, mis ángeles. Acuérdense que una vez que nos casamos y nos vamos a nuestra casa, nosotros tenemos una familia aparte y hay que cuidarla. Entonces, ya lo saben, mucho cuidado esta semana los casados. Y bueno, las parejitas que en este momento deben de estar pensando, bueno, bueno, pero yo me llevo muy bien con mi pareja. Bueno, lo que yo hago aquí son pequeños mapas guías. Así que agarra eso que estoy diciendo y no menciones a la familia de tu pareja esta semana, salvo que vayas a decir algo bueno. Y si tu pareja te dice algo malo de la tuya, pues también, mis angelitos, con modo de decirle, sabes que te voy a agradecer que no mencionemos a la familia. ¿Por qué? Porque si nos vamos a pelear, que sea por cosas de nosotros, punto y final. Y bueno, en el amor para los solteros. Pues a ustedes sí que me les va a ir muy bien a mis pececitos. Van a andar muy agradables, como ya lo dije, sí van a andar un poquito emocionales. Pero para los solteros, mis ángeles, va a ser coser y cantar. Los solteros esta semana pueden sentirse muy bien acompañados por los amigos y por qué no decirlo por algunos amores que me les resulten por ahí. Porque les cuento que Pisces esta semana no solamente se va a ver, se va a sentir muy sexy y se va a estar comunicando maravillosamente bien. Así que mis pececitos, ¿qué andan en busca de pareja? Esta es su semana. Pero eso sí, mis angelitos, mucho cuidado con enamorarse de sueños. Ya saben a qué me refiero, que les gusta mucho una persona y me les ponen cualidades que ni tienen. Ni al rato, ahí están todos desilusionados. Entonces, mis angelitos, si nos vamos a enamorar, vamos a ver muy bien quién es esa persona para que no nos rompan el corazón. Y si no, mis angelitos, pues ya lo dice muy bien el dicho. Agua que no han de beber, déjenla correr porque a ustedes, mis ángeles, no me les va a hacer falta el amor esta semana. En el tema del dinero, pues van a tener una muy buena semana. Ustedes sí que van a estar, pues contando su dinerito, tratando de invertirlo bien. Pero mucho cuidado con las caras tristes por parte de familiares y de amigos que me les quieran quitar ese trabajo que han hecho ustedes con tanto sacrificio. Ayudar a la familia siempre es genial. El ocuparnos de los nuestros es muy bueno, pero no podemos dar lo que no tenemos y tampoco podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Primero hay que sacar adelante los problemas de casa, mis ángeles. Y si nos queda algo, entonces sí, ya tratamos de ayudar a otras personas. Sí, ya sé. Ay, qué egoísta es la abuela. No, no soy egoísta. Si ustedes están mal, mis ángelitos, no van a poder ayudar absolutamente a nadie. Va a estar mal la familia y van a estar mal ustedes. Si ustedes están bien, mis ángeles, en automático también su familia va a estar bien porque la van a poder ayudar. Así que ya lo saben, el dinero lo cuidamos esta semana, no lo regalamos, no lo prestamos. Y este año la cultura del ahorro es lo mejor que podemos hacer. Pero bueno, mis ángelitos, en el tema de la salud, pues en el tema de la salud, fíjense que el que tengan un poquito más de dinero me lo lleva a comer de más. Y no, no te preocupes, no nada más tú. También tus hermanitos de agua, cáncer y escorpión, mira que cuando tienen dinerito extra, les encanta comer. Solamente que tú, Pisis, esta semana, si debes de comenzar a cuidar tu peso, ya te excediste mucho y como que ya va siendo tiempo de que regresemos a la buena alimentación. Esto te lo digo porque los problemas que va a tener Pisis esta semana generalmente van a ser digestivos y gástricos, cositas relacionadas con nuestra pancita y lo que comemos. Así que mis ángelitos, a comer sano, a hacer un poquito de ejercicio y a retomar esos cuerpecitos, ¿no creen? Eso de ser gorditos no está mal, yo no digo nada. El problema de ser gorditos es que luego les duelen las rodillas, les duele la espalda, les duele todo y comenzamos a presentar problemas médicos. Así que mis ángelitos, a cuidarnos. Y en el tema del trabajo, aquí sí mis ángelitos, cuidadito con las envidias porque esas las van a tener a la orden del día. No me dejen crecer los chismes ni los comentarios. Si ustedes notan que alguien está por ahí haciéndoles alguna campaña para desinformar sobre ustedes, a los compañeros de trabajo o a los jefes, inmediatamente hay que parar eso con diplomacia. Sin pleitos, sin agresividad, de una buena manera. Oye, te voy a agradecer que no te metas conmigo para que yo no me meta contigo. Acuérdense mis ángeles, lo que siempre les recomiendo, todo lo que son reclamos, todo lo que son pleitos, no lo hacemos dentro de la oficina donde todo el mundo nos ve. Salimos afuera y cuando veamos solita a la persona es cuando agarramos a la personita y le decimos, oye, no te estés metiendo conmigo. Porque de otra manera los que quedamos mal somos nosotros. Y tomando en cuenta que ustedes van a andar un poquito nerviositos esta semana, digo, ¿para qué le buscamos? A Pisis le vienen muchas muy buenas oportunidades este 2022 y si ya empezaste bien el año, no permitas que personas de tu trabajo malvibrosas te hagan la vida miserable. Así que mis angelitos, agarran una barra de mantequilla, se ponen por todos lados y que todos se les resbalen el trabajo. Porque en el trabajo lo que cuenta es nuestro trabajo. Al trabajo, como siempre les digo, no vamos a hacer relaciones sociales, vamos a trabajar, no vamos a hacer amistades, es a trabajar a lo que vamos. Así que relájate que no pasa nada. En el trabajo vas a tener una muy buena semana, tú ponte a trabajar y te aseguro que vas a recoger buenos frutos esta semana. Aparte de que tú con tus jefes estás muy bien. Y bueno, ya por último, con la familia también te espero una muy buena semana si controlas tu carácter. Vas a andar un poquito más sensible, más nervioso. Y pues no hay que llevar a la familia ni a la pareja a los límites. Modérate, Pisis, y te aseguro que tu semana va a ser muy agradable. El hecho de que haya un poquito más de dinero dentro de la familia esta semana, pues va a hacerles un ambiente de seguridad, un ambiente más seguro. Un ambiente donde te la vas a pasar muy bien, pero no antepongas las necesidades de tu familia a las de tu casa, porque eso sí podría desembocar en muchos problemas. En el caso de los solteros, mis ángeles, no rehúyan responsabilidades. Si me les va bien con el dinero o reciben un dinerito, hay que apoyar a la casa con el pago de una factura, o dándole a mamá o a papá al que se encargue de la cocina un poquito de dinero para que surtan despensa o compren las cosas del refrigerador. Porque esa es una muy buena manera de decirle a la familia, aquí estoy para ti y estoy para ayudar. Soy parte de esta familia y contribuyo con esta familia. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos. Les deseo una fantástica semana. Espero que la semana sea muy agradable para ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, regálenme un like antes de irse. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Yo aquí les regalo un jaloncito de orejas y es totalmente gratis, mis ángeles. Y si quieren ayudar a la abuela, ya saben, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, mis ángeles, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.